Estoy disponible para trabajar con jaguares, es una meta para la salud de la selva. Estoy disponible para trabajar con jaguares, y es una meta que nos hemos propuesto, para la salud de la selva. Nosotros trabajamos en la conservación y creemos en Sabimbo porque es una empresa que paga directamente a nuestros campesinos indígenas comunidades y está desarrollando un tema social en el territorio. Eso es por eso, una simple cámara de juego, como una sola jagua, puede re-formar toda la región del Pudumaya y Amazon que ha sido intractable a la intervención de fuera durante 20 años.